Música Bueno, estamos acá para convocarlos, invitarlos a participar de lo que va a ser la cuarta fecha de Maipú en Concierto, este ciclo de música popular, que en esta cuarta fecha le da lugar al tango. Así que con la presencia de Guillermo Fernández, que engalanará el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana, con todo lo que es Guillermo Fernández, esta voz de más de 50 años conectado con el tango y cantando tango, así que tendremos el placer de contar con este cantante en la localidad de Maipú para poder disfrutar del tango. Este cantante, Guillermo Fernández, nacido, como bien decimos, en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, engalanará el escenario del día sábado 10 de junio, en este mes que siempre queremos tener el tango, un mes que recuerda la figura de Carlos Gardel. Así que bueno, será una noche placentera, una noche linda para compartir. Estará también, seguro van a estar presentes algunos bailarines del taller de tango a cargo de Manuel Marín, para tener una noche a pleno con la música y la danza en el tango, este arte tan nuestro, tan argentino y tan popular. Para seguir con las fechas del ciclo, este mes vamos a contar también con el folclore, este folclore surero, este decidor, Adrián Maggi. En el mes de julio lo haremos con Gabriela Pochinki en la ópera, en lo que va a ser la vigilia del 9 de julio, en el mes de agosto va a estar Ángela Irene, para ya ir cerrando lo que va a ser el mes de septiembre con Coti. Así que bueno, siempre convocando, convocando de este ciclo, este hermoso ciclo que ya lleva más de 12 años en nuestra comunidad y que ha ganado tanta cantidad de público y por lo cual ha elegido este escenario de la sociedad italiana por la dimensión que tiene la importancia de los maipuenses tener y compartir de esta buena música y como siempre en la diversidad. Que todos a lo largo de este ciclo que va de abril a septiembre tengan un compositor o un ritmo o un músico que sea del agrado. Así que bueno, esperarlos, esperarlos a Maipú en concierto 2017 este sábado 10 de junio en el Teatro de la Sociedad Italiana.